Dj Gramom on the track Primero le di una pata y después me engancha el hachís Y la marihuana Me dejé llevar de esos dichosos vana Que eran el diablo en persona Pero parecían ovejas por su lana Ahora no puedo empezar el día sin prenderlo en la mañana Preguntándose que será de mi vida Porque elegí otro camino y un callejón sin salida Las selvas de Cemento donde satán, nos vigila Esperando que comamos como Eva, la fruta prohibida Pero no me desespero si falta dinero Como algunos que juran la alta y se venden como un cuero Yo escuchando Rosalía, Jutan Clang y Ganselvero Y después hablan de la calle que ni en GTA vivieron Ten cuidado con quien tú andas No vayas a que se te arme un bobo y te dejen tirado Por culpa de la confianza Más de uno la manda pa'l barrio de lo acotado Así que moca, lo que vaya a decir por tu boca La ley del barrio es cero chivato No vayan a encontrarte lleno de moca Ya no se puede confiar nadie así que moca del Que hay mucho vigilando pa' coger un cacho el pastel La vida me enseñó a zungarte y a reconocer Lo que parecen corderos y te arrancarán la piel Tengo un detector pa' la gente falsa que me rodea Un par de francotiradores vaciando de una azotea Compré medio vecindario por si sube la marea Avise, por si acaso no frena el TEA Dicen que soy frío con quien se pega que no conozco Normal se ha visto hermanos traicionándose uno al otro Ya sea por lo monetario, envidia hasta por un toto Tú el que me falla lo apunto a su cara le hago una foto Pa' apuntar la bala mientras fumo y veo su rostro Y sabes cuánta le meto si en la avenida lo choco Yo no sé pa' qué yo inventan si saben que yo estoy loco Vegeta por más que intente no supera cacaroto Ten cuidado con quien tú andas No vayas a que se te almo un bobo y te dejen tirado Por culpa de la confianza, más de uno la manda pa'l barrio de Bacotao Así que moca, lo que vaya a decir por tu boca La ley del barrio es cero chivato, no vayan a encontrarte lleno de moca FAKE FAKE Yeah Javi Biccan la fami' El truco 4k La Dominicano La cara de Europa Nigga Ah Puvimentado Pala record No estamos dando pa' Yola No estamos dando pa' Avion Se van a ahogar Yeah France Cboard No 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 ¡Gracias!